Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de cerca por motivos de agenda nuevamente. Tenemos que esperar a que acabe el verano porque precisamente a estas horas estaremos disfrutando los que hayamos cogido la invitación de esos conciertos de fin de verano en la terraza del Auditorio Mar de Vigo, así que a ver si la semana que viene ya retomamos el tiqueto. Pero ya saben que aprovechamos estos programas, tenemos muchos correos electrónicos, vigodecerca.com, muchos contestadores que han llegado a nuestro contestador automático, 986-229423 y al alcalde para responderles a todos ustedes. Alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro Guerra y Uxía esta noche. Sí, señor. ¿Cerramos el verano? Bueno, quedan unos días para cerrarlo. Exacto, iniciamos el ciclo de cierre de verano y lo iniciamos esta tarde a las 8 y media con un gran concierto, Pedro Guerra y Uxía. Es un concierto que hicimos gratuito, había que coger las entradas y se agotaron una hora porque, bueno, tiene el aforo que tiene aquello. Y va a haber un gran concierto, pero los que no consiguieron la entrada para Pedro Guerra, el 31 de agosto, hoy es jueves 29, 30-31, el 31 de agosto, Miki Lerenchun hace también su concierto. Su concierto es sobre el último vuelo del hombre, Bala 2019, que es algo que adapta de algo que hizo allá. Es un concierto gratuito, se recoge la entrada y está el aforo, ¿vale? Y después cerramos el 7 de septiembre con mi capitán, que es un grupo de Barcelona, es un grupo catalán de Barcelona, de Gonzal Planas, y tendremos también un concierto excepcional. Son tres grandes conciertos con los que queremos cerrar la temporada de verano y los conciertos de verano. Este año tuvimos las mejores fiestas como nunca, nunca, unas fiestas excepcionales, extraordinarias. Los conciertos, los arrancamos, algunos conciertos también hicimos en Mar de Vigo, de este estilo, coger las entradas y gratuitos. Entonces, queríamos, en broche final, pues queríamos hacer un ciclo de conciertos así un poquito más intimista, un poco más de menos gente, y por eso hoy a las ocho y media, Pedro Guerra y Usía, y nos vienen para que se vean las Islas Cíes, que son una joya medioambiental, y que las vamos a hacer patrimonio de la humanidad. Estamos trabajando en ello desde el año 2013. Ya sabe todo Vigo que en el año 2017 la Junta se descolgó en una trampa de las que hace contra esta ciudad, se descolgó con una candidatura distinta, le llamaban Islas Atlánticas, la presentaron clandestina, unos días después decidieron que le cambiaban el nombre porque ya se dieron cuenta de que aquello no iba a ningún sitio, solo pretendían parar Cíes. Y mire, nosotros decidimos, yo decidí presentar y hacer el trabajo de Cíes y presentarlo como precandidato y, por tanto, a escribirlo en su momento, porque creo que Cíes tiene y cumple todos los requisitos para ser patrimonio de la humanidad. Esta imagen que está ahora en la tele es preciosa, es excepcional. Y después porque yo quería también tener el patrimonio de la humanidad de Vigo. Mire, cuando Santiago presentó el suyo y lo consiguió, nosotros los apoyamos. Y cuando Coruña presentó la Torre de Hércules, Vigo los apoyó. Y cuando Vigo presenta Cíes patrimonio de la humanidad, la Junta se pone en contra. Es decir, lo contrario de lo que nosotros hicimos, nosotros siempre apoyamos a toda Galicia. Pero cuando se presenta el de Vigo, Fejón no quiere que sea Vigo. Y presenta una candidatura, cuando ya llevábamos nosotros trabajando más de cuatro años y haciendo ya multitud de actos y estudios y de trabajarlo todo, pues la Junta presentó el suyo solamente para paralizarlo. Por eso metió el papel. Y metiendo el papel, ¿qué significa? Pues que intenta paralizarte. Porque nosotros queríamos meter el papel cuando ya tuviéramos todo hecho. Y es trabajar años, y después de trabajar años, ya con todo el haber presentar, que es burocracia presentarlo, después de defenderlo delante de UNESCO, son palabras mayores. Pero claro, lo presentaron aún más sabiendas de que es una candidatura perdedora. Porque miren, la primera cuestión que tienen que reunir algo para ser candidato es que sea una misma conformación geológica en patrimonio natural. Y la isla de Cortegada no es la misma conformación que nosotros, que las islas Cíes. Por lo tanto, ya no vale. Segundo, que los habitantes del lugar, en este caso Vigo, y en este caso los que viven en las Islas Ons, y Pontevedra lo quieran, perdón, y Buevo lo quieran, y Vigo quiere Cíes. Pero los que viven en las Islas Ons no quieren ser patrimonio de la humanidad. Porque ellos son una isla habitada. Entonces, tiene muchas limitaciones el patrimonio de la humanidad para preservar, ¿verdad? Y resulta que no le dejan meter a sus familiares en las casas en la Isla Ons. Entonces, están absolutamente en contra. Ya no va a ser Ons patrimonio. Después de esto, ya no es posible que sea. Ya está descalificado Ons para siempre. Porque los habitantes no quieren. Pero después, la isla de Sálvora, le desea lo mejor, tiene unos inmensos vertidos en el entorno que nos acababa. Yo, personalmente, me acabo de enterar. Los técnicos ya lo sabían y por eso sabían que eso no vale. Esto fue toda una felonía del señor Feijó contra Vigo. Y todo el mundo sabe cómo se presenta una candidatura y nos anuncia diez días después y dicen, ¡ay, que me había olvidado! Ya presenté una candidatura. Oiga, esto se presenta a bombo y platillo y para hacer un acto de presentación. Pero ya nosotros habíamos llevado Cíes a Fitur, ya estábamos por todo el mundo, ya lo teníamos divulgado y estábamos en estudios. En suma, llegué a este momento con docenas y docenas de miles de firmas y ¿saben cuántas firmas tiene la candidatura de la Junta? Cero, ni una. Y no las va a tener, no las va a tener. Entonces, vienen y presentan. Y se vienen aquí. Y creo que además hasta estuvieron hoy aquí, estuvo el consellero, para decir que van a hacer los estudios. O sea, que aún no saben si puede ser. Porque ahora si no tienen los estudios... Yo ya sé que Cíes es. Porque ya hicimos estudios con la universidad, pagamos trabajo fin de carrera, hay 30 profesores de universidad trabajando en esto ya, y que ya sabemos que Cíes es patrimonio de la humanidad. La Isla del Coco, que es patrimonio de la humanidad, la persona que lo presentó y la ganó, trabaja con nosotros. Fíjense si estamos avanzados. Y la Asunta viene hoy a decir que empiezan ahora. ¿Y cómo presentan antes de tener los estudios? ¿Cómo presentan una candidatura? Si aún no saben... Nosotros ya sabemos que no funciona. No, esto fue una triquiñuela del señor Feijó, porque no soporta que Vigo tenga méritos. No lo soporta. Y no soporta y pone todo tipo de obstáculos políticos. Y le tomó el pelo. Porque todas estas cuestiones negativas no aparecen en el papel que le dio el ministro de Cultura, que le dio al embajador de la UNESCO. Por cierto, habla mucho... El embajador de la UNESCO es muy amigo mío. Yo estoy con él cada mes. No estoy haciendo ostentación, pero estoy cada mes con él porque compartimos ejecutiva en el Partido Socialista. El embajador de España en la UNESCO. Y sé muy bien cómo es esto, pero se lo ocultó a las comunidades autónomas. Y claro, ahora, como ya saben, que yo estoy circulando una carta contando todas estas mentiras del asunto y que los engañó el señor Feijó, pues hoy vino aquí el consellero de Cultura, que por cierto, por cierto y para que se sepa, no es patrimonio cultural, es patrimonio medioambiental. Y lo lleva Cultura. Es que ni eso aciertan. Y después viene la señora Porro que siempre está contra Vigo. Y viene a decir que la candidatura de Vigo es mala que la buena, es la que dice la asunta. Otra vez, la señora Porro contra Vigo. Lleva toda la vida contra Vigo. Es decir, cada vez que Vigo hace algo, la señora Porro está enfrente. ¿Se acuerdan de la cajada de horros? Enfrente. ¿Se acuerdan del aeropuerto? La señora Porro enfrente. ¿Se acuerdan de cuando estuvimos movilizándonos con el hospital? La señora Porro enfrente. Siempre defendiendo la asunta. Claro, ya no es creíble. Nuestra señora ya sabemos que no es creíble para nada en este momento. Pero ya es obcecación política del señor Feijó contra Vigo. Y ellos mismos se delatan. Es que no hicieron nada. Y empiezan a hacerlo ahora dos años después de haber presentado la candidatura. Oiga, los estudios se hacen antes de la candidatura. Desde cuando se presenta una candidatura y después se hacen los estudios. Hombre, se tendrá que hacer antes. Por eso nosotros estábamos trabajando seriamente. Da igual, no son capaces de parar. Si es patrimonio de la humanidad, y lo sabe todo el mundo, es candidatura ganadora. El parque de Islas Atlánticos y tiene muchos méritos. Pero no es candidatura ganadora porque las Islas Sons están muy habitadas y eso no puede ser porque los habitantes de las Islas Sons se oponen. Y la isla de Sálvora tiene vertidos. Y la isla de Cortegada no pertenece a esta unicidad territorial que tiene que tener. Bueno, ya sabemos cómo es el señor Feijó. Ya sabemos que la señora Porro vino aquí a ser la voz de la asunta y a defender la asunta. La señora Porro cuando llegó aquí dijo que venía a defender Vigo. En todo el tiempo que lleva, se lo lleva atacando Vigo. No defendió Vigo para nada. ¿En qué lo defendió? En el campo de fútbol, que se vaya para Mós. El campo de Baleidos. El campo del CELT. En patrimonio de la humanidad, que no. En las acciones para que no paguemos los autobuses de las de fuera, la señora Porro y el señor Feijó que Vigo pague los autobuses de los de fuera. Bueno, ya sabemos. Tampoco le demos mucha importancia. Alcalde, San Roque, que nos han llegado dos correos, uno de Rubén, diciendo que le preocupa que el 16 de agosto desaparezca como festivo, que muchos negocios dependen de ese día y que hacen buenas recaudaciones el día de San Roque. Y Ana también le dice que no le gusta que la festividad de San Roque pase para el martes de carnaval porque San Roque nos diferencia, tiene cosas únicas que debemos cuidar, como la reconquista... No, la festividad de San Roque no pasa para carnaval. Explíquelo, alcalde, por qué. No, pero esto todo es una bobada, ¿eh? Esto todo, perdónen que lo diga así, es una bobada. Primero, el día de San Roque, mientras yo sea alcalde, será siempre festivo. Pero es domingo. Y claro, no vamos a desperdiciar un día festivo, ¿verdad? Que es un día que tenemos derecho y que tienen derecho las trabajadoras y los trabajadores de Vigo. Es que este año que viene, San Roque, cae en domingo. Y por tanto, nosotros tenemos derecho en Vigo a dos festivos. Y uno lo dedicábamos al día de San Roque. Como ya es festivo, no lo podemos dedicar. Entonces, voy a hacer que un día laborable se vuelva festivo, pero el día de San Roque es festivo y el año que viene, que será en lunes, será festivo, el año que viene no el otro. Y el siguiente será en martes y será festivo, porque no es festivo San Roque. San Roque lo hago festivo yo desde el ayuntamiento dedicándole uno de los dos días que Vigo tiene derecho. Todos los ayuntamientos tenemos derecho a dos días festivos y los elegimos nosotros. ¿De acuerdo? Se elege el gobierno de Vigo. Y entonces, nosotros siempre elegimos el 28 de marzo, el día de la reconquista, y el 16 de agosto, que sería de San Roque. Pero este año, el día de San Roque, es domingo. Entonces, ese día, el segundo festivo lo vamos a hacer otro día. ¿Verdad? Cualquier día es bueno para hacer ese festivo. San Roque, mientras yo sea alcalde, será festivo. Y ya está. Y entonces, si el día 28 cae en domingo, pues ese festivo lo dedicamos, el 28 de marzo. Que cae en festivo, pues saben que va rotante, que se adelanta un día, y los bisiestros dos, porque es así. Y entonces, el día 28 de marzo es y será siempre festivo, y ahora mucho más porque ya conseguimos ser fiesta de interés turístico nacional. Pero cuando el 28 de marzo caiga en domingo, ese día, lo aplicaremos a otro día laborable. El día 16, mientras yo sea alcalde, será festivo. Pero como cae en domingo, ese segundo festivo lo aplicamos a otro día. Y miren, hay que elegir un día que favorezca a mucha gente. Que favorezca a mucha gente. El mes de agosto es un mes en el que mucha gente ya tiene vacaciones. ¿Usted mismo? Bueno, usted no, bueno, pero aquí en esta casa, aquí en esta casa hay mucha gente de vacaciones ahora. Entonces, si yo puedo ese día rescatarlo y ponerlo un día más laborable, pues será bueno. Y el martes de carnaval es un muy buen día, porque además es un momento en el que los chicos, los más pequeños, tienen la posibilidad de estar con sus papás, vamos a darles el día libre también a los papás. Y en agosto están de vacaciones todos. Y en agosto hay mucha vacación. Entonces, lo que hacemos es el segundo festivo ponerlo en un día que lo puede utilizar el máximo de gente posible. Y esto es lo que hacemos. Y lo ponemos el martes de carnaval porque hay mucha celebración el martes de carnaval. Es un día de fiesta. Y yo quiero que ese día de fiesta sea festivo. Pero el año que viene, que será lunes, lo volveremos a aplicar al día 16. Es que yo creo que el Partido Popular no se enteró de que el 16 de marzo, el 16 de agosto, es festivo, es domingo. Y entiéndase bien, no es festivo San Roque. Yo aplico el día de Vigo San Roque. Y mientras yo sea alcalde seguirá siendo festivo. Así que no cuenten mentiras. El Partido Popular está siempre con las mentiras. Vamos a escuchar, Ramián, alguno de los mensajes alcalde que nos ha llegado al contestador automático 986-224-23. Buenas noches, señora alcalde. Le quería llamar simplemente para darle las gracias porque hace unos meses llamé para que me solucionara un problema que había con una plaza de aparcamiento de Minus Válidos en la avenida Atlántida en el 124. Y bueno, por fin se ha solucionado. Se agrandó un poco más la plaza y se pintó detrás para que no aparcaran los coches como lo había solicitado. Simplemente era eso. Mi nombre es Cecilia y era para agradecerla. Venga, buenas noches. Pues yo le agradezco mucho a esta señora que diga que lo arreglamos. Llega un tema además tan sensible porque los temas de discapacidad son temas muy sensibles. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para facilitar la vida a todos los ciudadanos de Vigo y los que tienen más dificultades hay que apoyarlos más porque tienen más dificultades. Y por tanto, yo quiero siempre reconocer los derechos de todos los ciudadanos y de forma singular de las personas discapacitadas. Nosotros en Vigo prácticamente todas las plazas de aparcamiento que me piden para personas discapacitadas prácticamente todas las pongo. Solamente necesito que Tráfico me diga que no hay un problema de circulación, problema de seguridad pues porque está en una curva, porque está cerca a un paso de peatones, lo que sea. Tramponteo Tráfico me diga ¿se puede hacer? Nosotros superamos con mucho los baremos de plazas de discapacitados porque yo no aplico baremo, yo aplico que cada vez que se pide una y un discapacitado vive o trabaja en la zona que nos piden la pintamos inmediatamente. Algunas veces, y ya veo que este era el caso, lo que nos piden es más espacio. Pero claro, las plazas reservadas a gentes discapacitadas pues tienen que sacar la silla, la parte de atrás y por tanto necesitan más separación cuando se aparca en paralelo a la acera, si es en perpendicular, en diagonal, en batería, pues hay que dejar un poquito más de espacio en esa plaza para poder abrir las puertas y sacar con comodidad las sillas o lo que sea. Y la verdad es que lo hacemos. Por eso yo le agradezco mucho que lo digan también para que sepan y lo vuelvo a repetir que las gentes con discapacidad que necesiten de alguna acción por parte del ayuntamiento nos tienen enteramente a su disposición. Enteramente a su disposición. Alcalde Jorge le dice buenas noches, Pablo señor alcalde, quisiera realizarle dos propuestas. Ahora que pronto va a comenzar la construcción del túnel de Portado Sol, ¿sería posible ampliarlo en un futuro hasta Pima Argal para peatonalizar además de Portado Sol todo el paseo de Alfonso uniendo así peatonalmente no solo el casco bello sino también el ámbito de la panificadora y del barrio del Curá? Y después la segunda ley dice que en todo el ámbito de Povisa, Barcelona, Zaragoza, Zamora y todas estas calles hay muchas farolas pero realmente hay poca luz. La luz anaranjada creo que son lámparas de vapor de sodio no aporta la luminosidad necesaria en la zona y produce reflejos muy molestos especialmente cuando llueve. Sinceramente alumbra mucho más un solo arco de LED instalado las pasadas navidades en esa zona que varias de estas farolas juntas. A ver si es posible sustituir las lámparas por LED o bombillas con luz blanca con mejor reproducción cromática que las actuales además de menor consumo. Muchas gracias y viva Vigo le dice Jorge. Viva Vigo Jorge. Viva Vigo. Bueno, sí, sí, está muy bien. La primera cuestión era el túnel de la Puerta al Sol. Bueno, esto va a ser una de las grandes obras de la historia de la ciudad. Una de las grandes obras que he visto nunca en Vigo es deprimir el tráfico, meterlo por debajo, abrir un túnel y por tanto hacer peatonal toda la Puerta del Sol. Vigo tiene algunas carencias históricas. Y una es que no tenemos una gran plaza en la ciudad, no la tenemos, porque Vigo se hizo como se hizo. La plaza de la Constitución que yo en la regeneración de todo el casco bello ya conseguimos tanto la plaza de la Constitución como la princesa, conseguimos ya en la recuperación del casco bello que fueran zonas ya de familias, de ciudadanos y la verdad es que pasearse por la plaza de la Constitución, por delante de la Basílica, de la Concatedral que pronto será Basílica, bueno, pues es estar ya en unas zonas en las que se mueven las familias, en las que se está también y por tanto con la plaza de la Constitución, pero claro, se nos quedó pequeñita, la plaza de la Constitución es una plaza pensada para el Vigo de cuando se hizo de hace 250 años y nos queremos una gran plaza y esa gran plaza va a ser la Puerta del Sol. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues deprimimos el tráfico, el tráfico justamente en la zona del Duallen se va a deprimir, va a ser el efecto como una entrada a un aparcamiento, por tanto, pues exactamente igual que hay entradas en los aparcamientos en tantas zonas de la ciudad y no producen ninguna afectación singular ni a las casas ni la producen a nada, ¿verdad? Se pueden hacer perfectamente. Por ejemplo, piensen ustedes en las entradas a los aparcamientos, pues calle en la calle Colón o calle en la salida de Urzaiz del aparcamiento de Colón, pues en la salida de Urzaiz o la entrada y la salida un poquito más arriba en Urzaiz Alto subiendo a la izquierda o subiendo a la derecha, pues no tiene ningún efecto especial porque además la barandilla se pone de cristal y aquello queda, pues muy fácilmente utilizable, lo hay en la calle Venezuela, tenemos vigo lleno de zonas donde se entra aparcamientos y ahora se entra un túnel, pero claro, la entrada al túnel va a ser blanda y se va a hacer desde la calle El Dualle y saldrá justamente en Policarpo Sanz. Luego, vamos a peatonalizar la Puerta del Sol, va a ser uno de los grandes hechos de la historia de la ciudad, pues porque imagínense ustedes tomar un café pues allí en la Puerta del Sol lleno de mesas y de zonas transitables, poder andar a pie, no estar pendientes de los coches, de los semáforos, de los autobuses, el peso de un autobús es tal que todo aquello vibra, toda la plaza de la Puerta del Sol, que además está muy estudiada la resistencia y sabemos que es todo absolutamente seguro, pero cuando pasa un autobús aquello vibra y lo que queremos es deprimirlo y dedicar toda la plaza para la gente. Hay que ganar espacios en vivo para la gente y esta vez es el espacio de una gran plaza y poder hacer allí desde conciertos continuamente hasta tantas cosas simplemente haciendo un túnel. Bueno, lo vamos a iniciar en El Dualle o se acaba en El Dualle o se inicia en El Dualle y llega hasta el principio de Policarposa. Yo no descarto en absoluto y será una fase ulterior arrancar desde la confluencia de Pimargal con Paseo de Alfonso. No lo descarto en absoluto. Allí hay aquella confluencia porque viene la calle Cachamuiña y hay que ver cómo se resuelve aquello en términos de tráfico pero no, no lo descarto en absoluto. Y por eso hay una primera fase que es esta y una segunda fase que haremos más adelante. El coste de esta obra es muy importante, supera los 15 millones de euros pero nos lo paga Europa porque Europa quiere estas recuperaciones históricas. Europa quiere que recuperemos las viejas plazas de las ciudades y por tanto que metamos eso. Y digo más y atiéndanlo bien porque yo tengo un vigo en la cabeza completamente nuevo y distinto. Es que es probable que después continúe por los aparcamientos y tendremos que resolver eso en Policarpo Sanz también. Yo no descarto en el futuro peatonalizar todo el paseo de Alfonso, todo el Duallen, la Puerta del Sol y Policarpo Sanz. Y eso unido con Príncipe nos hace un nuevo Madrid Centro que en este caso Vigo Centro que es mucho más importante absolutamente peatonal y con algo muy importante sin restricciones de tráfico haciéndole dar vueltas a los autobuses a los coches que es intolerable. Mire, si alguien dice que se pueden meter los autobuses por otro sitio para no tener que hacer el túnel eso significa que la mayor parte de Vigo va a tener que usar un autobús que tarda en llegar a su destino un cuarto de hora más. Un cuarto de hora más porque dará una inmensa vuelta pero en ese sitio donde dé la vuelta el autobús el tráfico va a empeorar y por tanto porque yo escucho algunos decir peatonalizar sin túnel algunos son tres tres de allí tres no vayamos más allá son tres que tienen una casa allí que deben creer que son los dueños del mundo claro y si peatonalizamos sin túnel ¿qué hacemos con el tráfico? ¿Por dónde metemos los autobuses? Porque en Colón hay un autobús a cada minuto es continuo es la zona de más tránsito de autobuses de todo Vigo y claro la gente que tiene que coger el autobús para ir pongo por caso a lavadores va a tener que dar una vuelta de un cuarto de hora para que tres digan que está mejor en su casa en el Duall sí ¿saben cuántos millones de viajes pasan por la puerta del sol? Millones de viajes millones y cada uno un cuarto de hora más un cuarto de hora más un cuarto de hora más millones de cuartos de hora de pérdida para que dos señores o dos señoras estén estupendamente en sus casas y no tengan una obra durante unos poquitos meses porque es eso es no tener una obra durante unos poquitos meses mire en Vigo ya sabemos que el que quiera su calle mejor tenemos que tener una obra ¿verdad? y yo ya aguanté manifestaciones del Partido Popular en contra de las humanizaciones y ahora vienen tres personas y el bloque manifestándose a la contra de las humanizaciones pues el bloque ya estuvo a la contra de las humanizaciones por cierto hizo algunas muy mal hechas porque yo escuchaba el otro día decir el bloque cuando hicieron la plaza de la independencia le hicieron fatal fatal esa obra es fatal está pésimamente hecha si la llego a haber hecho yo yo habría hecho un túnel por debajo de la plaza de la independencia y nos evitábamos toda la vuelta por todas las rotondas y miren ustedes cuánto mejoraba el tráfico es un buen ejemplo ese ¿verdad? si nosotros en vez del aparcamiento además del aparcamiento de la plaza de la independencia hubiéramos metido un túnel y saliendo en la parte de allá era bueno para todos pero el bloque lo hizo mal el bloque lo hizo mal ¿verdad? y así que vamos a hacer una gran obra y lo que más me gusta de esta obra es que nos la paga Europa nos la paga Europa es gratis y claro comprenden ustedes que yo estoy encantado y así que vamos a hacer una gran obra muy buena para Vigo y le agradezco la pregunta y la siguiente era sí, sí, sí tiene completamente razón ¿cómo se llamaba? Jorge Jorge sí, sí completamente las luces coloradas vamos a llamarla así no, ya hay que ponerle en todas partes estamos haciendo el cambio consume infinitamente menos medioambientalmente por tanto son inocuas no producen ningún daño medioambiental y cuánta luz da y efectivamente cuando uno quita una vieja y pone una nueva el mundo es distinto Alcalde hacemos un alto del camino no se muevan que volvemos con ustedes en un minuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!